Y un minuto dejaré de alabar El dulce nombre del Señor Con la intimidad y pasión de desnudar Su hermoso amado me tendió Con la intimidad y pasión de desnudar Su hermoso amado me tendió Siento en mi ser Tienes las caricias de un Dios lleno de amor Siento en mi ser Que adoró mi herido corazón Y un minuto dejaré de alabar El dulce nombre del Señor Con la intimidad y pasión de desnudar Su hermoso amado me tendió Su hermoso amado me tendió Siento en mi ser Tienes las caricias de un Dios lleno de amor Siento en mi ser Tienes las caricias de un Dios lleno de amor Con la intimidad y pasión de desnudar Su hermoso amado me tendió Con la intimidad y pasión de desnudar Su hermoso amado me tendió Su hermoso amado me tendió Su hermoso amado me tendió Gracias.